$13 es el precio del libro Amando de Adamari López, en donde abrió su corazón para contar lo que significó concebir a su única hija y lo que ha implicado para su vida el hecho de ser madre a la riesgosa edad de 45 años. ¿Será que la actriz volverá a ser mamá? Pese a que muchos especialistas desaconsejan que una mujer se embarace pasados los 40, esto no fue un impedimento para que la chaparrita pudiera cumplir su sueño de tener un bebé en brazos. Hace unos meses, cuando todavía no se separaba de Tony, la presentadora consideraba aún la posibilidad de darle un hermanito a su hija. Queremos seguir teniendo por lo menos un bebecito más y darle un compañerito o una compañerita a Laia. Yo vengo de una familia de cuatro hermanos y Tony son dos. Nos gustaría añadirle un miembro más a la familia. Esto fue lo que Ada expresó en una entrevista, dejando claro que cuando estaba junto a Tony, tenía muy clara su postura de ser mamá de nuevo. Según el portal de noticias por el mundo, la intérprete de Ofelia en Amigas y Rivales tuvo que someterse a duros tratamientos de fertilidad para poder tener un bebé, ya que a consecuencia de los medicamentos que ha tomado por el tumor que tuvo en el seno, su salud ha sido muy inestable. ¡Qué gacho, pobre chaparrita! Mientras estuvo embarazada, la boricua tuvo muchas complicaciones y hasta le dijeron que si no se cuidaba podría llegar a perder a su hija. Sin embargo, después de tener a Laia, se enfermó de influenza y fue muy complicado el proceso, por lo que los médicos le han recomendado no volverse a embarazar. ¡Chale! Entonces la posibilidad de un hermanito para su pequeña hija está más lejana que nunca. A pesar de eso, según estas declaraciones de la presentadora de hoy día, ella no pierde la esperanza de volver a tener un hijo, ya que se encuentra en diversos tratamientos para conseguirlo. Prueba de ello es lo mucho que ha bajado de peso últimamente, pues desde el pasado mes de febrero ha lucido mucho más delgada en las pantallas del matutino, cosa que es más evidente. Debido a esto, en las distintas redes sociales ha recibido varios piropos por parte de sus millones de seguidores, ya que muchos aseguran que todo esto puede ser parte del proceso para estar saludable y tener más facilidades para que la cigüeña vuelva a tocar su puerta. Tantos son los fans de López que quieren verla con pancita otra vez, que incluso a finales del año pasado ya algunos especularon sobre un posible embarazo de la puertorriqueña. Esto sucedió cuando en el Instagram del show subieron unas fotos de la ex de Luis Fonsi junto a Chiqui Baby, en donde al parecer la barriga de la oji verde se veía más abultada, por lo que los comentarios no se hicieron esperar. ¿Está embarazada? Parece que sí. Esta carita que tiene Adamari es de embarazada. Creo que Adamari tiene algo que contarnos. Fueron algunas de las cosas que escribieron algunos internautas. ¡Ándale! A los televidentes no se les escapa una. Sin embargo, las ilusiones de estas personas e incluso de la actriz se desvanecieron, pues al día de hoy sabemos que ella no está de encargo y que además sin una pareja estable, luego de su separación de Costa, eso será más difícil, a menos que tome la decisión de concebir por otras vías. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Adamari a su edad pueda volver a embarazarse? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.